de tenerlos por acá. Tenemos conocimiento que viene de varios países, de la de Centroamérica y pues en realidad, pues para nosotros, como les decía, pues es impresionante defendernos porque creo que algunos de ustedes son alcaldes, en el caso personal soy el alcalde acá del municipio, ¿verdad? Y la licenciación, pues, que nos corresponde a nosotros es del 2012, enero de 2012, enero de 2016. Entonces, pues tenemos esta experiencia en estar al frente de la municipalidad, pues tenemos varios retos, desafíos que cumplir y gracias a Dios hemos ido avanzando. Llevamos ahorita un año y medio de licenciación y como les he dicho a muchos del equipo de trabajo, ¿verdad? Nos faltan dos años y medio. Entonces, tenemos ahí sin mucho que hacer todavía. Pero en eso, pues, estamos enfocados para también ir, obviamente, conocer de otros municipios y de algunas cosas muy importantes sobresalientes que hemos realizado acá también, compartir con los colegas alcaldes, ¿verdad? Para ir intercambiando esa experiencia y fortaleciendo. Entonces, en esta ocasión, pues, me permito darles la más cordial bienvenida y que la estancia de ustedes acá en el municipio, Patsún, como le llamamos Patsún de mis recuerdos o tierra de girasoles, ¿verdad? Que ustedes se lleven un bonito recuerdo. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Y, pues, vamos a presentarnos cada uno, ¿verdad? En el caso, soy Mardoqueo Cancacha. Y alcalde, como les decía, pues, aquí estamos al frente de la municipalidad. Entonces, por favor, tomen el tiempo para que nos vayamos conociendo y a la vez también a medios de comunicación, a Carlos Cancelo, bienvenido a esta reunión. Entonces, esperamos de que también esto, este, tanto se publique por la Radio Comunitaria y Facebook, ¿verdad? Para que ustedes tengan ahí, este, más tarde, este, como visitarlos. Nosotros también tenemos la página, ¿verdad? Y en el caso de Javier Benacer, que también publica todos los eventos, este, importantes acá en el municipio. Así que, señores, tomen el tiempo, el tiempo es de ustedes. Buenos días, mi nombre es Francisco Petropeo. Soy alcalde del Instituto de Abadena, de Puerto Rico. Djalín Jimena, esposa del señor alcalde de Puerto Rico. Buenos días, gracias por la bienvenida que nos dan. Yo soy Jessenil Foto de Cristales, soy la primera regidora de la alcaldía de mexicanos de El Salvador y gracias Buenos días, mi nombre es Marco Griselanda Verde 12º Regidor de la Alcaldía de Mexicano de El Salvador Buenos días, mi nombre es Víctor Malán, soy de Ecuador, soy vicealcalde de Cantón Corte, muchas gracias Buenos días, mi nombre es Jorge Estayay, vengo de la República de Ecuador y soy concejal Muchas gracias por dar la invitación Buenos días, mi nombre es Edith Amador soy de la Fundación Líderes Globales de San José, Costa Rica Bueno, buenos días mi nombre es Jorge López Bachiller trabajo como asesor de la Municipalidad aquí en Pachul Buenos días a todos mi nombre es Salvador Rojas vengo de Ecuador de GAT Municipal, Cantón Cayam concejal Buenos días, mi nombre es Julio González Buen día, mi nombre es Yaskin Desir y soy la Secretaria General de la Nación Muy bien, también acá los presentes por favor señores ¿Pueden presentarse? Buenos días señores, bienvenidos al municipio de Pachul mi nombre es Marcelo Tujal director de la radio acá en Pachul Radio Renacerse 2.7 Bienvenidos Francisco Buenos días a todos y nos saludo a todos